Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Daisy. ¿Sabes que todo ser humano está lleno de cualidades, de virtudes? He escuchado acerca de eso. He escuchado acerca de que hay de las dos, ¿verdad? Hay cualidades o virtudes. Bueno, sí. Y hay los otros que se llaman, este... ¡Defectos! Sí, sí. Tenemos imperfecciones. Imperfecciones, defectos. Pero ¿sabes qué? No hay bonito sin su feo, ni feo sin su gracia. A ver cómo está la cosa. Bueno, pues todos tenemos tanto como virtudes, como defectos, ¿verdad? Sí. Por más bonito que sea, va a tener algo defectuoso. Va a tener un super oro. Y por más feo que sea, va a tener su gracia. Hemos sido conformados de esa manera. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que lidiar con ambas cosas, ¿no? Pero creo que lo lindo es de que podamos reconocer cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes y desarrollarlas. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que podemos conocer una virtud nuestra, cultivarla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estar bien conscientes que si no ponemos atención en esa virtud, es a veces tremendo, pero nos podemos pasar la línea, la frontera. Y en lugar de que sea una, o siga siendo una virtud, pasar al otro lado ya se convierte. Convertirse en un defecto. En una, sí, un defecto. Un defecto. Un defecto. Una imperfección de carácter. Y mirabas un ejemplo muy bonito. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, las personas dicen, mira, me recuerdo de que me decías, ah, que yo soy muy franca, se lo dije, no tengo pelos en la boca, se lo dije claro. Bueno, y el ser franco es una cualidad, es una virtud, es muy bueno ser sincero. Es bueno, es bueno ser sincero, lo que también no es tan bueno es ser intolerante, ¿verdad? O sea, entonces, este, acerca de eso, definitivamente era, hablar la verdad es bueno y ser franco es bueno. Claro, pero tenemos que ser sabios, ¿cuándo, cómo y dónde lo vas a expresar? Exacto, hasta dónde, hasta dónde yo debo de ser franca. Porque si voy a ser franca en algo que, pues, me han preguntado o algo, pues, voy a ser franca de todo mi corazón. Pero si hay algo más que veo y que no fui preguntada por eso, pues, tampoco puedo ser, pasarme la línea, porque entonces estaría siendo, hay una palabra, un poquito, pero bueno. Estaría siendo metiche, ¿verdad? Estaría siendo entrometida en otra cosa que no me llamaron a, entonces, ahí, mi virtud, ya, ya se fue de la raya y ya se hizo. Se traspasó. Exacto, pasó la frontera y ya se hizo un defecto. Un defecto. Porque no debo ser entrometida y no debo ser metiche. Sí, las virtudes son hermosas y cada uno, como decíamos anteriormente, hemos sido dotados con esas especiales, ¿verdad? Y es hermoso cuando nosotros desarrollamos esa virtud que tenemos, todos tenemos diferentes virtudes y tienen un propósito. Estas virtudes no solamente son para el disfrute personal, sino que también son para bendición de otras. Entonces, claro, había algo más también que en momentos podemos ser nosotros un poquito autocompasivos o podemos reaccionar más allá de lo que debemos, ¿verdad? Cuando no razonamos las cosas, solo reaccionamos, pero no razonamos, ese es un asunto que hay que manejar. El ser autocompasivo también, por supuesto, porque no se trata de que pobrecita llevo todo el tiempo, ¿verdad? Este, no, no. Había otra cosa que te mencionaba y era lo de, ¿estoy yo consciente de verdad de lo que hay en mi entorno? ¿O estoy más enfocada en otras cosas que no me dejan ver mi entorno? Sí. Y te decía, me encanta la naturaleza, me encantan los árboles. Sí. La gente que me conoce sabe que me gustan los árboles muchísimo. Porque tienen una particularidad que Dios me ha dado de ellos y por eso me gustan los pajaritos, las flores, bueno. Pero si estoy tan enfocada en otras cosas, pues ¿a qué hora voy a estar viendo cosas que me cultiven, que me hagan sentir contenta, que me gusten a mí? Oye, y para eso, para eso encontraba un pasaje muy hermoso en Segunda Pedro, en capítulo 1, dice que, obrando con toda diligencia, añadamos a nuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a esta piedad, fraternidad y amor. Pues en estas virtudes, al estar vosotros, y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si estamos ocupados en ellas, entonces vamos a estar proactivos. Eso es muy positivo. Entonces, hablábamos también de juzgar personas que no debemos de, porque no somos nadie para hacerlo, pero muchas veces si no razonamos eso, podemos caer en ser personas engreídas, pues. Ser personas que pensamos que todo está bien, que todos están equivocados, excepto nosotros. Y somos perfectas. Sí, exacto, y eso es totalmente equivocado. No. Totalmente equivocado. Entonces, tenemos cualidades y tenemos defectos. Pero, enfaticemos nuestras virtudes, nuestras cualidades, y tratemos de bajar nuestros defectos. Sí, lo importante es conocerlos, porque conociéndolos podemos definitivamente salir de la negación de que los tenemos, y podemos empezar a trabajar en ellos, que eso es lo importante. Así que, amigos, les tenemos un reto. Descubra sus virtudes y también sus defectos. Menciónenos cinco. Para trabajar con ellos. ¿Verdad? Menciónenos cinco por lo menos. Nos gustaría escuchar, sí. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.